¡Suscríbete al canal! Y bienvenidos a GoldenEye007 para Xbox 360, jugado en PC. Muy bien, ¿qué rayos es esto? Esto es GoldenEye. Comencemos inmediatamente, pongámosle aquí a gente, más que nada para ir mostrándoles cómo es el asunto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿De dónde salió esto? Pero primero aparecen las gráficas. ¿Qué hermoso que se ve Pierce no tan cuadrado como nos tienen acostumbrados en Nintendo 64? Ok, gente, ¿qué rayos es esto? ¿Qué pasó acá? Ahora, se supone que hace mucho tiempo atrás, en una galaxia bastante cercana a nuestra galaxia, pero hace tiempo atrás... O mejor dicho, hace tiempo, decirse hace tiempo atrás es lo mismo. El punto es que, hace un tiempo, estaban desarrollando un remake para GoldenEye00, clásico de Nintendo 64. Esta es para Xbox. Creo que para Xbox 360. Porque recuerden que el juego este lo hizo Rari, compañía de la cual fue tirada por Microsoft. Y Microsoft, por supuesto, es la dueña de todo lo que es el sistema de Xbox. Entonces, hicieron este juego, o intentaron hacerlo, sin embargo, nunca salió al mercado, más que nada por temas de licencia. Ustedes saben, Nintendo tiene la licencia, me imagino yo, del GoldenEye, habrá temas con la película misma, con la cara de los personajes... Todo un tema de licencias y copyright evitó que este juego, este remake del clásico de 64, viera la luz. Entonces, el juego se canceló y simplemente se desvaneció, desapareció del mundo. Pero, sin embargo, algo ocurrió. Que permitió que el juego se filtrara, un leak. Y salió absolutamente full. Y lo comprobé en este fin de semana, lo jugué y terminé en modo agente. Y sufrí un poco con el modo 0-0 agente, que es el más complicado de todos. Porque, claro, creo que no apunto con un joystick desde el GoldenEye 0-0-7 original para Nintendo 64. Pero el juego funciona de principio a fin, anda bien. No hay problemas, no hay errores y... ¡Genial! Así que aquí estamos probándolos para todos ustedes, gente. Lo estamos jugando en PC gracias al amor de Xenia, el emulador de Xbox 360. Al cual desconozco si tiene otros juegos emulables. Pero este funciona maravillosamente bien. Ahora, eso sí, noto que anda un poco lagueado esto. A lo mejor dicho, no anda con los 60 FPS que deberían dar. Bueno, de todas maneras, me presiono F11 para que vean que aquí estoy jugándolo en mi PC. Pero ahí anda más fluido, tal vez sea por un tema de la pantalla completa, no lo sé. Ahí anda, ahí como que anda más fluido. Cosas mágicas que tiene esto, además de las gráficas, es que tiene un botón que ustedes presionan y... ¡Pum! Old school as fuck. Déjenme ver cuál es el botón, porque yo nunca, desde hace años, nunca me he aprendido los botones del control de Xbox. Es el RB, creo. El RB. Con ese ustedes pasan de gráficos antiguos a los gráficos modernos. ¡Qué hermoso, gente! ¡Qué belleza más grande! Entonces, ¡ah! Modo clásico. Modo moderno. Y bueno, el emulador trae por defecto compatibilidad con el mando de Xbox. No hay que configurarlo ni nada. Tanto así que ni siquiera encontré la opción para configurarlo. Simplemente lo encendí y el juego me lo agarró solito. Así que, ¿qué más se puede pedir, gente? Un poco de GoldenEye. Un poco de nostalgia. Un poco de modernidad al mismo tiempo. ¿Qué lo diría? Por supuesto que larguémonos por acá. No puedo dejarles en la descripción del video el enlace al juego, porque creo que no es tan legítimo que digamos hacerlo. Sin embargo, quién sabe si tal vez el príncipe prometido pondrá en los comentarios el enlace para descargarlo. Hay instrucciones para jugarlo. Puede que no, es un misterio. Así que bueno, dejando ya un poco más la historia de lado, disfrutemos un poco de lo que es esto. GoldenEye. ¿Vieron? Yo lo terminé. Modo agente, por supuesto, porque voy de a poquito jugándolo en modo 0-0 agente. Ahí que lo terminé. Juguemos Facility en modo 0-0 agente. Para que disfrutemos este nivel. Uno de mis niveles favoritos de todo el juego. Porque es todo un complejo soviético aquí. Estamos infiltrados. Y por supuesto, GoldenEye no es necesariamente sinónimo de sigilo. Pero estamos infiltrados. De una manera u otra. Estamos acá. Sí, lo arruinamos. ¿Vieron? Mantiene las características del GoldenEye clásico. Le dio un gesto a través de la pared a ese tipo. Y él amablemente se fue a piso. Así que la verdad es que creo que solo cambia el aspecto gráfico. El resto se mantiene totalmente... Como el original. Bien, vamos a despejar un poco este lugar. Y siempre me gustó golpear este en el casco. Dejamos un hoyo en el casco. Dos hoyos en el casco. Sí, siempre me gusta usar la pistolita simplemente. Como en las películas de J. James Bond. Porque en las películas siempre usa su pistola. Como al final en el... En el late... No, no es el endgame en las películas. En el endmovie. En la parte final de las películas como que utiliza otras armas. Pero por supuesto, en este nivel voy a tener que cambiarle eventualmente. Porque estamos en modo 0-0 agente. Este es uno de los niveles donde hay muchos más soldados. Que los niveles otros comunes y corrientes. Así que... Vamos a utilizar el armita clásico que utilizan estos soldaditos acá. Abrimos esto. Siempre lo cuento. Yo cuando era pequeño jugaba esto en Nintendo 64. No... No sabía qué hacer acá. No sabía cómo abrir esa puerta. Yo simplemente... O sea, mejor dicho, yo... Para mí era... La puerta se abría cuando un soldado o un científico... Exacto. Mira, salía esto. Ese mensaje que está ahí. Entonces yo decía... Me quedaré acá esperando hasta que un soldado o un científico venga corriéndose acá y entre. Y podía esperar un par de minutos hasta que eso pasaba. Y ahí podía pasar. Desconociendo absolutamente que tenía que simplemente presionar este botón en esta consola. Y todo se solucionaba. Si no tenía internet en esos tiempos como para buscar la respuesta. Respuesta que la verdad era bastante obvia, me imagino. ¡Uy! ¡Uy! ¡Científico! Y recuerden que uno de los objetivos, si no me equivoco, es... Minimizar... Las bajas... Científicas. O sea, personal no militar. No armado. Y si me meto por acá es porque... Recuerden que en este nivel hay que... Hacer contacto con el agente doble. Que anda por acá. Que es un científico. Así que mejor recorrer todas las habitaciones que quedarnos con las ganas de... Encontrarlo y tener que devolvernos todo el camino a buscarlo. ¡Ajá! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Ah! Sí, los años te hicieron bastante bien, buen hombre. Bien, me dio lo que tenían que darme. Nos largamos de acá. Sí, en esta parte salen muchos enemigos. ¿Para qué voy de ese ya? Si ya encontré al doctor, al soldado... Perdón, al agente doble. Sé que esta puerta se abre desde adentro, pero quiero... ¡Oh! ¡Pedir a puntería, gente! ¡Apuntando con un joystick! No es lo mejor. Así que aplaudo a toda esa gente que juega Call of Duty y todos esos... ...esos juegos de disparos FPS. ...con joystick. Dejen lo que disparen. Por supuesto, como les dije, que el juego mantiene la esencia del original. Todo lo del original, salvo las gráficas. Tanto así que contiene el mismo... No sé si le he hecho un bug. O un mal diseño, o derechamente, hecho para molestar al jugador. De que uno no puede... Las balas nuestras no atraviesan a los soldados. Ustedes lo vieron acá. Habían un montón. Solo golpeábamos al de al frente. Y al de atrás no podíamos hacerle daño. Incluso cuando el de al frente estaba ya agonizando en el piso. O cayéndose. En cambio ellos sí pueden atravesar sus balas y atravesan a sus amigos. Lo cual lo convierte en algo más dificultoso. Bien, le volé el gorrito antes de asesinarlo. Créanme que no hubiese llegado ni al segundo o cuarto en este nivel. Ni en el anterior. Bueno, en este. Porque este es lo que estamos jugando como 0-0 agente. Si antes no hubiese pasado todo el juego en modo agente. Para poder reacostumbrarme un poquito a apuntar con joystick. A ver, déjeme recordar si... Sí, estamos listos ya con toda la misión. ¿Cómo que le estoy abriendo? Aceptado. Me voy a mover de fondo el pack. ¿El pack? El decoder. ¿Por qué dije pack? El paquete. Algo así. Y aquí gente vamos a ver a Chong Bean. ¡Hola, Chong Bean! Es igual, o sea... Está mucho más cercano a... Como lo vimos en la película. Menos pixeleado. Por England James. Vamos, Alec. La mitad de todo es suerte. Y la otra mitad... Fate. Fate. ¿Y la otra mitad? Fate. No se sabe estas cosas de memoria, gente. Dentro del... O sea... Ahora no sé qué está haciendo... Disparándole a la pared. No quiero hacer explotar nada... Porque probablemente termine matando a Alec... Y me fracase la misión. ¡Tienes el trabajo, James! ¡Tienes 10 segundos! Nos dice el general Automap. 9. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué le pasa a ese tipo? Ok, el tipo ya no respetó nada. Me largo de acá antes de tiempo. El tipo de allá tenía que esperar... ¡What! Hay uno que no se destruyó. Derechamente me metí antes de que explotara. Ok, da lo mismo, gente. El juego también pueden darse cuenta que no tiene el sonido... O la musiquita de fondo del menú. Pero bueno. Miren, vamos a ver Cradle. Que la tengo desbloqueada solo en... Vamos con Agente Secreto, ya que estamos acá. Miren, este es uno de los niveles que mejor le sienta el upgradeo gráfico. Es hermoso. Miren, miren. Se nota que estamos en el mismo lugar de la película. Es hermoso. Es hermoso. Y por supuesto, si no recuerdan el original, el original era así. Podemos entender de que, claro, estamos en un lugar muy alto que no se ve el fondo acá. Aunque la verdad me imagino que es un tema de limitaciones gráficas que tenía el Nintendo 64. O técnica. Me imagino que poner mucha cosa en la pantalla... Podría laguearlo. Ahí se nos lague un poquito. ¿Se dan cuenta? Miren, qué belleza más grande. O sea, prácticamente pusieron ahí el fondo de Cuba junto a JPG, pero se ve mucho más bonito que esto. Era Cuba, ¿cierto? ¿Dónde se encontraba esta antena? Debo recordar que sí. Sí, se están peleando debajo de su metralladora automática, ¿cierto? No son tan valientes los soldados de Treveldian. Bien. Sí, gente. Apuntar con mouse y teclado es lo mejor. ¿Con joystick? Ya miren lo que pasa. Ok, ven acá. Ven acá. Es hora de ajustar cuentas contigo. Sí, perdón por el spoiler para los que no jugaron nunca a nivel de la película que tiene más de 20 años. Ale, que es el malo. Nuestro amigo con el que nos encontramos en el nivel que jugamos anteriormente es el malo. Creo que me he dado cuenta que nunca he leído lo que dice Ale porque siempre estoy luchando por perseguirlo y que no me maten. Imagino que va a decir lo mismo de la película. No me queda nada de vida. Me las pega todas el tipo. Yo no pego nada. Es como en Valorant. Un golpe y me voy a piso. Me matan. Me está esperando. Campero. Campero. A siempre leal a la misión. Nunca a tus amigos. Ah, que les dije. Pero al menos vamos a ver a James Bond aquí caer en alta resolución. Esas escenas de matar a James Bond siempre son muy graciosas porque el juego intenta replicar la caída de Bond haciendo como un replay. Es como que mira, te mataron así, te mataron de distintos ángulos. Pero lo único que está haciendo un replay es James Bond. El resto de los personajes viene, sigue disparando. Llegaron más soldados, se dieron cuenta y lo que pasó. Pero bueno, cosas del oficio. Gases, gases, no cajes, gases como los que salen del ano del oficio. Y no podía hacer un video nuestro sin mencionar el ano. Cambiemos de ADMU. Utilizamos solo una para mantener la munición. Ok, el gran problema que nos demora es esta cosa. Una menos. Hay que destruirla porque probablemente para los que no han jugado nos vamos a dar un par de vueltas por aquí y por allá persiguiendo a Alec como ahora. Ven acá, ven acá, ven acá. Intento disparar al que viene ahí. Ahí lo golpeé. También mantiene el tema de que si uno se mueve horizontalmente también anda un poquito más veloz. ¡Pero le pegué! Sí, por lo general tengo entendido que si uno le pega al tipo sale corriendo. No... No alcanza a hacer el tiro. Así que voy a terminar de correr con las rodillas debajo. Con las rodillas debajo de la plataforma. Ah, James Bond, el Terrier leal de la majestad. You suck at me. Enfermas. A lo valiente. tirando, disparando al salir así. No, 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 no. Ven acá, ven acá. Vamos, esto es lo mejor que puedes hacer. O sea, si lo piensas bien, Trevelyan me está lanzando un ejército. Pero este vamos a la... al tú la llevas. A la pinta, no sé cómo se le llaman en esos países, gente. Ah, sí, patético, really. Creo que estamos muy cerca, voy a suponer. Sí, estamos muy cerca de él, pero... Ahí está. Termina el trabajo, James. Si es que puedes. ¡Uh! Vamos a terminar el trabajo. Vamos a terminar ese trabajo. No, ya no se va a detener. Aquí simplemente va a correr hacia el final. Si tú le disparaste a tu jefe y las balas simplemente no le hicieron nada. ¿Cómo matarlo de acá? Ahora que lo veo. Porque antes... Esto no se ve. Ah, sí, se ve. Perdón. No, no, no. ¡Casi pasó el largo! ¿Por England, James? No. ¡Por mí! ¡Ajá! Ahí está. Y ahora James se suicida. No puede vivir con la pena de haber matado a su amigo. ¡Ja, ja, ja! A ver, juguemos un último nivel para mostrarles cómo anda la cosa. A ver, ¿cuál jugamos? Los archivos. Ponemos los archivos en Agente Secreto. No creo que lo terminemos bien, pero... ¿Por qué digo que no? Porque también este es uno de los niveles donde spawnean soldados como loco. ¡Pero está Pierce! ¡No tan cuadrado! Sí, exacto. Si logro sacar la pistola, mucho mejor. ¡Qué exagerado! Son simplemente un agente británico que ha escapado del cuarto de interrogaciones. No es necesario enviarle a todo el ejército. El ejército ruso. Soviético al inicio del juego. Ruso al final del mismo. Ah, chalequito. Antibales. Ye, 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 ye. Voy a disparar a las paredes. No me importa. ¡Uy! Eso es, Akimbo. Aquí está la cosa secreta, ¿o no? Sí, ahí está. No sé, no se... Nos lleva simplemente a otro cuarto parecido a este. No es la gran cosa. No es que vayamos a encontrar el tesoro oculto de GoldenEye. Ok, creo que Natalia puede estar en diversos lados. Creo, no me acuerdo bien. Vamos a probar el que sí o sí. Yo sé que puede estar... Oh, me salió la puerta en la cara. Hay gente más maleducada a estos rusos. De la película, sí, ¿no? No lo puso de verdad porque son muy amados. Ok, este es el primer lugar donde podría estar Natalia. Ahí está. Ok, se asustó y se va corriendo. Se va para arriba. Ya, bien. Después podemos venir a buscarla. Cuando jugué esto sin grabar, terminando el juego en modo agente, en una de estas Natalia desapareció porque no corrió hacia arriba. Corrió, bueno, hacia abajo y nunca más la puede encontrar. O sea, no se habrá escondido. No hay que organizar la misión y seguirla. Pero en ese momento también se fue hacia arriba y hacia arriba es simple encontrarla. Ya que creo que por lo general se va hacia arriba. Recuerdo que en Nintendo 64 siempre suben las escaleras. O casi siempre, no lo sé. Ok, es un arma un poquito más papullezca. Ahí está. Ok, ya. Misiones. ¿Cuáles son las misiones que tenemos acá en modo 00 agente? La verdad, ni siquiera me acuerdo. A ver, recolectar helicopter black box. Ya, esa está abajo. Tenemos que hablar con el ministro de defensa. Mishkin, creo que se llamaba. Misiones de sumabilidad no va a permitir. Conseguir lo que querimos. Lo que queremos. Siempre y cuando encontremos la puerta que nos lleve hacia donde él está. Sé que está acá abajo, pero no... Ah, ah, ah. Por aquí están los pasillitos. Esto creo que me lleva al patio. Sí. Sí, estos sujetos están ahí. Dijeron, hay disparos dentro. valoremos nuestras vidas y quedémonos acá en el patio, pero no. James Bond tiene que ser James Bond. Aquí está nuestro amigo. Mishkin. It appears you are correct, Mr. Bond. Parecía que estás en lo correcto, señor Bond. El general es nuestro traidor. Evan Trusted. Incluso los amigos de confianza son capaces de traición. Una lección costosa. Yo siempre pensé que estaba con traje de corbata aquí el ministro, pero estaba como vestido de militar. Me dio la llave de la caja fuerte. La abrimos. Y ahora lo matamos. No es necesario matarlo, pero tiene que aprender. El tipo dijo. Te pueden traicionar. Ok, no sé si se van a notar en el video, pero yo lo noto claramente que hubo un pequeño hojón de FPS de la nada. Como que estaba en 60 y de la nada bajó a 30. Me imagino que son temas del emulador o incluso podría ser en el mismo juego. Recuerden que al final de cuentas el juego no salió, por ende nunca se pulió en todos los detalles. Aunque yo creo que es más del emulador porque se soluciona tan simple como Personar F11 que es el que maneja la pantalla completa y ahí volvemos como si nada. Bien, es hora de rescatar a Natalia y nos largamos de acá. Ahí estás. Ok, Natalia, vámonos. Larguémonos de acá. Presumbre que me está siguiendo, ¿cierto, Natalia? Ah, sí, ella es Natalia en esta nueva versión. Natalia versión antigua. Espera, ¿por qué se hace movimiento extraño? Ok, bien, bien. Larguémonos de acá antes de que YouTube me censure el video. Y el escape de este nivel por supuesto está tan sutilmente como lanzarse por la ventana. Espera, 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 Jane... Jane Bond se parece a un alcalde que hay en Chile. Se llama Alessandri. Voy a poner la foto. Si no la pongo, la buscan. Busquen Alcalde Alessandri Santiago. Creo que era igual. Creo que era igual. Si no la pongo es porque se me olvidó. Ja. Bueno, ¿qué hay? Último nivel antes de terminar la grabación, gente, porque en la que estamos acá no podemos dejar de mostrar el icónico nivel del tanque. No leí, las misiones. Creo que había que contactar con nuestro amigo Valentín Zurboski. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué haces altito? Ven acá. Sí, esta escena, este nivel está en la película, gente. La película es muy buena. Veanla si no la han visto. Es como del año 94, 95, no lo sé. Pero es buenísima. No sé por qué digo pero, es como si hubiese, si fuese antigua o fuese mala. No, es buenísima la película. aquí está Valentín escondido porque sí. Ah, Mr. Bon, ahí sí, bla, 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 ok, Valentín, simplemente dime lo que tienes que decir. Nos quedan dos minutos simplemente para alcanzar a Natalia porque se la raptó a Uromob. Sí, en el trayecto en que bajamos, posamos para la foto y comenzó el nivel, se la raptaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pero que son estos más molestosos. Sí, no podrás volver en la próxima película. Aunque al final lo hace. Ja, ja. Bien, no tengo idea si en un minuto y medio alcanzaremos a llegar donde hay que llegar y la verdad es que siempre termino perdido en este nivel dándome vueltas por un lado u otro y lo seguiré estúpidamente corriendo por las calles. Bah, no se escuchó el sonido de atropello. El juego existe, pero significa que el tipo no lo atropellé, no lo aplasté, no lo masacré. Aquí simplemente estoy actuando por instinto, no me acuerdo el camino. Ok, ahí claramente ese tipo lo aplastamos. Ya, nos quedan muy pocos segundos gente, no creo que lo logremos. Si paso por acá voy a ser masacrado. Por supuesto. A ver, ¿cómo es la escena de... aquí con Bond? ¡Wow! Explotó derechamente. Pero ahí se acabó la película. Ok, bueno gente, esto fue GoldenEye 007 para Xbox 360 cancelado y jugado en PC gracias a el leak, la filtración o como quieran llamarle. Este es uno de los niveles que más cambió porque originalmente tenemos esto. Y en este remake remasterización o como quieran llamarle tenemos esto. Podemos incluso ver para allá. Entonces, cambia mucho el análisis que podemos hacer del nivel porque miren, aquí yo pienso que Bond está en un bosque Severnaya o como sea que se llame el lugar y se abrió camino entre medio del bosque para encontrar este lugar donde están las bases rusas. En cambio aquí me da a entender que todo lugar es una instalación rusa y nos infiltramos en ella. Pero bueno, cosas de cosas de puntos de vista. Así que, bueno gente, muchas gracias por ver este video. Espero que puedan disfrutar del jueguito si lo pillan por ahí. Kof, kof. Comentarios. Kof, kof. Y que les corra. Espero que les corra. Porque como es una filtración y todo eso y por supuesto que no está pensado para PC sino que para Xbox no hay un tema de requerimientos mínimos o máximos. Yo creo que más que nada suerte y esperar que puedan correr sus computadores para que puedan disfrutar de este jueguito el cual por supuesto lo reitero funciona muy bien sin problemas de principio a fin yo a ver lo he hecho. De vez en cuando un pequeño lagazo por aquí por ahí ya totalmente entendible pero que no... ni se nota la verdad. Creo que pasó una o dos veces durante el video y me refiero a pegones los típicos pegones que dan los emuladores a veces no la baja de FPS que solucionamos con el F11 o quitando la pantalla completa así que el juego está totalmente disfrutable de principio a fin. Totalmente soporta el control del mando de Xbox y disfruten si es que lo pueden jugar. Así que bueno gente ahora sí nos despedimos si les gustó el video suscríbanse al canal síganme en Twitter agrega mi Facebook y siganme en Instagram también compartan el video con todos sus amigos para que así seamos mucho más jugando GoldenEye. Que estén bien nos vemos Chao Chao Now we run in circles We will never be apart We'll be strange for them We will dance in the dark Tomorrow is a better day We will be strange Gracias por ver el video.